Para quienes se pregunten ¿Qué sucedió en Nuevo León? Señores no tengan duda Y aprendamos la lección Dicen que pa'l que madrugá Hay otro que no durmió Pueden ser mil los motivos Pueden hallar mil culpables La culpa es de los partidos Que se alejan de las bases De tanto estirar el hilo Termina por reventarse Daime Rodríguez el bronco Ha sentado un precedente Si hay algo que reconozco Su cercanía con la gente Sin partido y con arrojo Gano como independiente Junio 7, 2015 Quedará escrito en la historia Pablo y yo es tú que lo viste Por tus veredas y lo más No olvides al niño humilde Que hoy te cubre de gloria Y pa' mi compadre Jaime Rodríguez el bronco Ahí le va viejón Y es el penco Leandro Ríos viejo La semilla está en el surco La lluvia la hará crecer Hay que evitar que las plagas Todo lo echen a perder Jaime cuida la parcela Que tú sembraste con fe Ya libraste balaceras Ya venciste a los rivales El gran reto que te queda Hacer sueños, realidades La mano izquierda en la rienda Y el corazón por delante Ya no solo es el cabrito Lo que a Nuevo León distingue Ahora te den un platillo Muy cargadito de chile Quiero unos huevos rancheros Estilo Jaime Rodríguez Los padres Los padres Los padres Crees